¿Qué es la educación pública? No somos parte de eso y podemos decidir eso. El tema de la rueda ha sido bastante meneado por este gobierno que habla de no ponerle ruedas, palos en la rueda. Es curioso que lo utilice mucha gente que creo que en su vida vio un carro. Pero yo creo que cuando el carro de educación pública está empujado, arranca abajo, no solo es necesario poner un palo para detenerlo, sino que es una obligación. Y yo creo que hay que ir más allá. Porque como bien decía la compañera recién, a veces la palabra defensa significa pensar en atincerarse en algún lugar y quedarnos ahí a defender dónde estamos. Y no es esto lo que queremos. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden nos autoconvocamos para preservar la continuidad de nuestro presupuesto, nuestras sedes, nuestro plantel educativo, administrativo y estudiantil. Es por esas razones que llamamos hoy a la Asamblea y a todos los trabajadores de la audiovisual y para hacer una apuesta en común. La libertad, la necesidad de expresarse libremente y poder trabajar. Estamos más queridos, estamos doloridos y nos queremos recordar cosas que nos vienen a la cabeza por haberlas vivido ya. Bien, a favor. Gracias. 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 Gracias.